Evangelio de hoy Miércoles 28 de marzo de 2018 Primera lectura Lectura del libro de Isaías Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado Para saber decir al abatido una palabra de aliento Cada mañana me espabila el oído Para que escuche como los iniciados El Señor me abrió el oído Yo no resistí ni me eché atrás Ofrecí la espalda a los que me apaleaban Las mejillas a los que mesaban mi barba No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazo El Señor me ayuda Por eso no sentía los ultrajes Por eso endurecí el rostro como pedernal Sabiendo que no quedaría defraudado Tengo cerca a mi defensor ¿Quién pleitará contra mí? Comparezcamos juntos ¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque Mirad El Señor me ayuda ¿Quién me condenará? Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Señor Que me escuche tu gran bondad el día de tu favor Por ti Aguanto afrendas La vergüenza cubrió mi rostro Soy un extraño para mis hermanos Un extranjero para los hijos de mi madre Porque me devora el celo de tu templo Y las afrentas con que me afrentan Caen sobre mí Señor Que me escuche tu gran bondad el día de tu favor La afrenta me destroza el corazón y desfallezco Espero compasión Y no la hay Consoladores Y no los encuentro En mi comida me echaron hiel Para mi sed Me dieron vinagre Señor Que me escuche tu gran bondad el día de tu favor Alabaré el nombre de Dios con cantos Proclamaré su grandeza con acción de gracias Miradlo los humildes Y alegraos Buscad al Señor Y revivirá vuestro corazón Que el Señor escuche a sus pobres No desprecia a sus cautivos Señor Que me escuche tu gran bondad el día de tu favor Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Uno de los doce Llamado Judas Iscariote Fue a los sumos sacerdotes Y les propuso ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él En treinta monedas Y desde entonces Andaba buscando ocasión propicia Para entregarlo El primer día de los ácimos Se acercaron los discípulos a Jesús Y le preguntaron ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó Id a la ciudad a casa de fulano Y decirle El maestro dice Mi momento está cerca Deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús Y prepararon la Pascua Al atardecer Se puso a la mesa con los doce Mientras comían Dijo Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar Ellos consternados Se pusieron a preguntarle Uno tras otro ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió El que ha mojado en la misma fuente que yo Ese me va a entregar El Hijo del Hombre se va Como está escrito de él Pero hay del que va a entregar al Hijo del Hombre Más le valdría no haber nacido Entonces preguntó Judas El que lo iba a entregar ¿Soy yo acaso, Maestro? Él respondió Tú lo has dicho Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Amado Señor Jesús El distintivo de tus discípulos y misioneros Es el amor y la fidelidad Sin embargo, la traición a tu amor continúa Y es más dolorosa cuando proviene de quienes buscamos estar más cerca de ti Suplicamos que nos cuentes entre esos que quieren ser fieles Entre los que te piden tu gracia para ser auténticos apóstoles de tu reino Danos, Señor, la sabiduría y fortaleza para ser siempre fieles Querida y amada comunidad de Oraciones en Video El mal es un misterio Y más aún si ese mal consiste en haber recibido la sublime gracia De tener tan cerca al Señor de la Gloria Estamos ante lo que nos supera Y no debe extrañarnos El pecado es en sí irracional Es incomprensible No busca sino lo contrario al bien del hombre Es una destrucción Judas, uno de los doce Amigo íntimo del Señor Que le acompañó por tres años Que vio muchos milagros Que saboreó sus divinas palabras Que pudo tocarlo Palparlo Mirarlo Conocerlo Y quizás Quizás amarlo Pero esa ceguera le bajó los ojos a la tierra A su propio interés Tal vez de orden meramente político Inmediato Material Y no trascendente Espiritual Como exigía el mandato del amor Dejó de creer Y porque de creer dejó También de esperar Y sobre todo de amar Que es el corazón del mismísimo creyente Salió resuelto a entregarlo La traición La traición Vino no en un momento Fue la traición de una conciencia Deformada Paulatinamente Es decir Poco a poco Comenzando en las cosas pequeñitas Hasta terminar En el pecado más grande Y hasta qué punto Llega el mal A torcer los ojos Lo vemos en su hipocresía Durante la cena pascual Sabía que le preguntaría ¿Has visto a Jesús Reprochárselo abiertamente? No Sino que parece esperar el cambio ¿Lo echó de la cena Como quien se lo merecía Por lo que haría? No Le permitió aún escuchar Sus divinas palabras A ver si recapacitaba No quiso romper su corazón Ya endurecido por el diablo Con palabras fuertes Ciertamente Pero que parecen Las más adecuadas para él Jesús lo dejó actuar libremente Porque Libre quiso el creador A su criatura Solo así podía garantizar El verdadero amor Y Judas No cambió No reconoció su pecado Se obstinó Tuvo el Señor que decirle Lo que haría Y ni con eso Se ablandó su corazón Duro por el pecado El resto Ya lo sabemos Lo que no sabemos Es si dentro de nosotros Puede haber algún Judas Traidor de Cristo Seamos sinceros Y no engañemos Ni engañemos a los demás Ante Cristo Preguntémosle ¿Soy yo maestro? Hoy Haré un examen De conciencia Para ver si Habita un Judas En mí Que no esté yo Traicionando A mi familia A mis hermanos A mis padres A mí mismo A mi creador Pediré sabiduría Para comprender La grandeza De la misericordia Que Dios me tiene Amado Señor Jesús No permitas Que abuse De tu misericordia Que mi corazón No se endurezca Sino que se llene De ese santo temor Que lo encauce A nunca ofenderte Conscientemente Gracias por darnos La luz Para formar Nuestra conciencia Y la fuerza Para luchar Siempre Contra toda forma De egoísmo O doblez Sabemos Que llegar A la santidad Es difícil Que no se logra De un día Para otro Pero que nunca Nunca dejemos De esforzarnos Por conseguirla Amados hermanos Por último Lo que sucedió En la vida de Judas Debe ayudarnos A reflexionar Sobre nuestro amor A Dios Somos conscientes Del gran amor Que nos tiene Nos damos cuenta De tantas muestras De cariño De su parte La vida El don de la fe Nuestra capacidad Para amar Nuestra propia familia Nuestro hogar Los alimentos El aire Que respiramos El vestido Algún gustillo Que nos demos La maravilla De la naturaleza Incluso Las pruebas Y dificultades Que nos ofrece Para llevarlas Con amor La caída De Judas Es el resultado De una vida En la que Poco a poco Se enfrió El amor Al maestro Examinémonos Pues con sinceridad Y confianza Delante de Jesús Y pidámosle El valor Y la fortaleza Para guardar Nuestro corazón Solo para Él Hoy me privaré De algún gusto Y haré un pequeño sacrificio En reparación De mis pecados Amado Señor Jesús Gracias porque me amas Gracias porque me perdonas Cuando me acerco a ti Con un corazón contrito Concédeme vivir en este día Como un verdadero hijo tuyo Consciente de tu amor Y también consciente De esta gran responsabilidad Que es ser hijo tuyo No permitas que la avaricia La soberbia O la sensualidad Me aparten de ti Quiero ser como Juan Un discípulo fiel Que te acompañe En los momentos alegres Y sobre todo En los difíciles Tiempos difíciles Pasamos hoy en día Cuenta con mis hombros Señor Jesús Para recargar un poquito El peso de esta gran cruz Yo no quiero volver A traicionarte No quiero volver A dejarte solo El mal Mis amados hermanos En todas sus formas No tiene la última palabra El triunfo final Es de Cristo De la verdad Y del amor Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer Como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales hacia ti Oremos también Oremos también para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición cubra Completamente nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en video Nos alegra llevarte el evangelio cada día Nos esforzamos para llevarte a ti Audio y video de calidad Pues la palabra de Dios lo amerita La enseñanza es el llamamiento más importante Pues evangelio quiere decir Buenas noticias El Señor Nos manda a enseñarnos Los unos a los otros Queremos seguir contando contigo Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Y a compartir este video Para que la palabra Y las oraciones de Dios Sigan llegando a muchos más hogares ¡Gracias!